5. Beautiful Part 3 de Wanna One se lanzará pronto. El 24 de enero, Wanna One reveló el primer avance de su próximo sencillo digital Beside. Beside marca la tercera y última parte de la serie Beautiful de Wanna One. Se lanzará el 27 de enero a las 6 de la tarde KST. Como se informó anteriormente, la nueva canción será una versión de 11 miembros, ya que la y Kualin, quien actualmente está promocionando en China, participó en Beautiful Part 3 grabando su parte desde su estudio y enviándola para completar la canción. ¿Estás emocionado por Beside? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!